El futuro, por ejemplo, del INAI, que es un organismo autónomo. Me gusta mucho que tenga un staff de personas con tanta curiosidad y con tanto interés. Bueno, pues vámonos entonces a la escuelita. Bienvenido, por favor. Aquí está de vuelta Mateo, me gusta mucho que esté aquí. Rivas, bienvenido Rivas, aquí Rojas. Fíjense, ¿qué es justamente? Se trata de un ente público que actúa de forma independiente al Estado. Lo que pasa es que ya van a desaparecer los organismos autónomos. Y bueno, pues es lamentable porque se requieren para la democracia del país. Están separados, digamos, y son autónomos del Estado. O sea, tienen su propio ingreso o tenían, porque insisto, ya se van a desaparecer. Y la idea de tenerlos es justamente que sean imparciales, que sean objetivos. Justamente uno de estos organismos autónomos que desaparecerá es el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública. ¿Ustedes saben para qué sirve el INAI? No. Bueno, el INAI sirve, entre otras cosas, para proteger nuestros datos personales, ojo, pero también para garantizar el acceso a la información. Por ejemplo, si Mateo, tú quieres saber cuánto costó, no sé, la construcción del segundo piso del periférico. Se me ocurrió uno especialmente polémico. Bueno, un ejemplo que me vino a la mente, así es la escuela. Si quieres saber cuánto costó, cómo se gastó ese dinero, pues solicitas la información al INAI y el INAI se encarga de entregarte esa información. La mala noticia es que el INAI va a desaparecer y entonces ahora si tú quieres acceder a la información, pues digamos que ahora eso de cómo se gasta el dinero público lo va a revisar y a controlar el propio gobierno. O sea, ellos lo gastan y ellos lo revisan. Como tu esposa. Como tu esposa, haz de cuenta. Exactamente. Exactamente, o sea, exacto, así. Hay un solo poder en la casa, el de tu esposa, hay un solo poder en este país. Muchísimas gracias. Tú sí me entendiste y fue más claro que nada este ejemplo que nos regalaste, Rivas.